Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo trayendo de vuelta un nuevo capítulo de este fanfic. Espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Naruto usuario de Chitón. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, FX, Robalino, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Akatsuki. El próximo par de días fue extremadamente difícil para Konoha, no solo habían perdido a su Okage una vez más, sino que había perdido a un hombre al que apreciaban y amaban con todo lo que tenían. La batalla también había hecho bastante mella en la infraestructura de la aldea, el centro era un pequeño desierto, las casas a duras penas se podían ver con toda esa arena sobre ellas, el estadio estaba completamente perdido y la montaña Okage necesitaba prácticamente una reconstrucción completa después de haber sido sede de la batalla entre el Ichibi y la invocación de Naruto. En cuanto a la población todos estaban a salvo excepto por unos cuantos heridos, pero nada de gravedad por suerte. En cuanto a la población ninja era muy diferente, si bien habían logrado repeler el ataque de ambas aldeas con relativa facilidad, especialmente cuando se presentaron Mikoto y Kusina, eso no quería decir que no habían perdido una buena cantidad de ninjas. Principalmente Chikmin, pero en general había una buena cantidad que no podrían moverse del hospital, lo que mermaba también la economía y por lo tanto hacía más problemática la situación ya que no podían tener misiones. En cuanto a las chicas todas estaban relativamente sanas, solamente con unos cuantos cortes y heridas de aquí para allá, Kim era la peor ya que tenía un corte profundo y grande en el estómago, pero no era demasiado peligroso para la vida, el resto estaba bien, excepto por Temari, aunque su problema era porque no solo pertenecía a Asuna, sino que también era la hija del Kaze Kage. Unas horas después de terminada la batalla y con la mayoría de los ninjas haciéndose a la idea de que su Okage estaba muerto, un par de Ambu había llegado para apresarla. Gaara estaba en las mismas, aunque estaba preso en el hospital, lo único que pudo averiguar era que una pelirroja estaba haciendo algo para que el Ichibi no diera más problemas, al principio temió por su hermano, pero luego le dijeron que no lo iban a matar sino a mejorar el sello que contenía al demonio. Por su parte Naruto estaba en el hospital también, al principio ningún médico quería atenderlo, pero luego de recibir la sed de sangre de las chicas, incluso se habían peleado por atenderlo. No estaba tan mal como habían pensado en un principio, la pérdida de sangre pudo haber sido un problema mayor si no fuera porque el Kyuubi estaba ayudando a producir más sangre bastante rápido, eso si tuvieron que atender sus heridas, tenía unas cuantas bastante desagradables, pero asimismo con la ayuda del zorro pudieron atenderla sin ningún problema. Lo que si los sorprendió fue lo rápido que estaba trabajando su cerebro, solo las chicas sabían por qué estaba pasando, por lo que pudieron hacer que los médicos dejaran eso en paz, había algunos que querían abrirle la cabeza. Nuevamente una ola de instinto asesino hizo que cualquier idea parecida sea vetada inmediatamente. Naruto pasó dormido por un día completo, considerando la resistencia que tenía el pelirrojo era todo un récord, pero pelear a ese nivel contra el Ichibi, aún siendo el Big más débil, era toda una hazaña. Por lo demás lo único que sucedió fue el inicio de las reparaciones y la preparación del funeral del Santaime Okage, Hirai ya se estaba haciendo cargo con algunas recomendaciones por parte del ex equipo de su sensei, no se habían llevado muy bien que se diga, pero seguían siendo compañeros. En cuanto a Kusina, Mikoto y Rin, la gente no sabía cómo reaccionar a su regreso, si bien era bueno que tuvieran de regreso a tres ninjas increíbles, las dos primeras siendo tan poderosas como su Okage, y la última porque se sabía que tenía una habilidad médica solo comparable a Tsunade y su aprendiz Shizune, pero por otro lado eran mujeres que habían muerto hace un tiempo y no sabían cómo sentirse con eso. Por supuesto hubo algunos que se quejaron enseguida, si había una técnica que permitía traer de regreso a la vida a las personas, porque los ninjas no habían dicho nada para poder traer de regreso a sus seres queridos. Las quejas fueron terminadas rápidamente por Hirai ya que les explico, si así se podía llamar a los gritos e insultos que dio, que ningún jutsu conocido podía traer de regreso a las personas muertas, el que había intentado hacerlo no era otro que Orochimaru y por una falla o equivocación de este es que las tres habían sido traídas de regreso y no habían vuelto a su descanso. Algunos dejaron de quejarse cuando Hirai ya usó su instinto asesino para amedrentarlos, otros lo hicieron gracias a que despreciaban a Orochimaru, pero la mayoría aún seguía quejándose. El sapo-sanin había intentado de todo para que la información de la resurrección de las tres chicas no saliera de la aldea, por lo menos no tan pronto, pero gracias a su red de espías sabía que no había funcionado, ya se estaba escuchando sobre esto en otros países incluso. Sabía que esto podía causar problemas, pero esperaba que pudieran recuperarse, aunque sea un poco, además sabiendo que dos ninjas nivel Kage estaban de regreso podía llegar a ser bueno ya que se lo pensarían dos veces antes de atacarlos. Si no Kage y sabiendo que es lo que su sensei había querido él se hizo cargo de la aldea hasta que pudieran enterrar a su maestro y partir a buscar a Tsunade, por lo tanto Danzm ya había aparecido buscando información, primero preguntó sobre Kusina, Mikoto y Rin, incluso llegó a exigir que las entregara a él para que pudiera estudiarlas, quizá podía llegar a descubrir la manera de traer a más gente. En ese mismo momento estuvo cerca de matar al viejo bastardo, pero se contuvo y solamente lo mandó al carajo de la manera más obscena que pudo imaginar. Menos mal él no tenía que hacer ese tipo de cosas por mucho tiempo, no podría soportar a Danzm, los otros dos viejos, los líderes de clanes y peor aún a los civiles, él mataría por lo menos a uno diario lo más seguro. De todos modos, el funeral estaba listo, y se efectuaría al día siguiente, por lo tanto, todo el mundo estaba preparado para ello, generalmente los funerales ninjas eran una cosa bastante privada, incluso como Okage no se hacía mucho, pero Hiruzen no solo había sido un Okage más, había sido Okage dos veces y por más tiempo que nadie, por lo tanto, Omura, Koharu y él habían decidido que lo mejor era hacerlo público. Todo el mundo estaba permitido entrar, eso hizo aún más grande y problemático todo lo que tenían que hacer, pero no importaba. En medio de su almuerzo en el hospital las chicas fueron avisadas que Naruto estaba despertando así que terminaron lo más rápido posible y corrieron a la habitación de su amigo. Efectivamente el pelirrojo estaba despierto, algo desorientado y aún cansado, pero por lo demás estaba tan bien como podía estarlo alguien que había peleado con un big sin terminar destrozado, Naruto había tenido suerte no solo por haberse enfrentado al Ichibi, sino también porque su invocación había podido detener el aumento de poder de la bestia. Las chicas se turnaron para abrazarlo contentas con que estuviera bien. Naruto preguntó por la condición de la aldea y por supuesto comenzaron rápidamente explicando lo que había sucedido. Pero pronto llegaron al punto que todas temían, sabían que Naruto y el Okage eran muy cercanos, tanto que se querían y se trataban como familia. Cuando le dijeron sobre la muerte del Sarutobi literalmente vieron una parte de Naruto morir, irse con el Okage, les hubiera sorprendido que Naruto se pusiera a llorar, ni siquiera cuando había sido rubio y Chillón había derramado una sola lágrima, por eso se sorprendieron enormemente cuando una lágrima salió de su ojo derecho. Es mi culpa susurró, su voz salió vacía, tanto que sintieron escalofríos. Sakura se lanzó a sus brazos intentando contener sus lágrimas, pero no pudo claro que no lo es murmuró abrazándolo con fuerza, él hubiera defendido la aldea incluso a costa de su vida y... Es mi culpa cortó Naruto más fuerte me concentré tanto en querer hacer que Gaara pagara, me concentré tanto en otras cosas que olvide completamente decirle a Jiji sobre la invasión, si lo hubiera hecho esto no hubiera pasado, Muchos de los fallecidos no hubieran muerto y... una bofetada resonó por el cuarto callando a todos, algunas de las chicas abrieron los ojos por la sorpresa, mientras tanto Anko estaba de pie junto a Naruto y Sakura, con la mano levantada y mirando furiosa a Naruto ¿Crees que Okage-sama querría que te lamentaras de ese modo? ¿Crees que eres un robot para saber cómo hacer todo y todo hacerlo bien? ¿No creí que serías tan arrogante? Tú en especial comentó aún furiosa. Naruto se tocó la mejilla sorprendido, luego miró a Anko sin poder hablar todos comentemos errores, incluso el Okage, incluso el ninja más experimentado, cometiste un error es cierto, no le dijiste sobre la invasión, llórralo, siente pena, cruza tu duelo y luego vuélvete más fuerte, no repitas este error levantó su mano nuevamente pero ahora agarrando su cuello justo sobre la marca de maldición. Ella y Naruto eran tan parecidos, quizá eso había sido lo que más la atrajo de él, habiendo puesto buena cara falsamente para las personas, incluso sus amigos, sabía reconocer muy bien cuando otro lo hacía. La mayoría de la gente lo hacía por cualquier cosa, incluso la más insignificante razón, Naruto y ella lo hacían por el dolor y la soledad, se comprendían también que daba miedo, sabía muy bien que ninguno de los dos podría tener una relación sentimental estable, necesitarían de alguien más, por eso había estado empujando y fomentando a Kurena y Ana para estar las tres con Naruto. Porque ellos dos necesitarían definitivamente alguien que los controle, sino su relación sería tan y fuerte, tan caótica que podían llegar incluso a matarse unos a otros. Era el precio por haber sufrido como habían sufrido y el ser tan parecidos, se comprendían también que sus sentimientos por el otro llegaban fácil y rápido, pero esa misma soledad y dolor podía llevarlos a la destrucción. Por supuesto todo eso lo había aprendido gracias a lo Kage, habían pasado mucho tiempo juntos gracias a su marca, después de todo él había sido quien se encargará de mantenerla a raya, para que no le produzca dolor, para que no la controle y se deje llevar por el odio que sentía por las personas que la trataban mal solamente por ser la alumna de Orochimaru. Naruto lo pensó un momento, con todo el mundo en silencio, las chicas lloraban abiertamente no solo por la pérdida de su querido Okage sino también por el dolor que sabían estaba sintiendo el pelirrojo. Naruto agachó la cabeza, pero asintió de acuerdo con Anko, la pelirrojo sonrió y estuvo a punto de adelantarse a besarlo, pero el pelirrojo mismo la detuvo cuando es el entierro. Mañana en la mañana respondió Kurena iba a ir toda la aldea así que se tiene que comenzar muy temprano y supongo que terminará bastante tarde. Asintió y antes de que alguna dijera algo más se levantó y saltó rápidamente por la ventana de la habitación, al principio se sorprendieron, Sakura e Ino quisieron seguirlos, no solo para acompañarlo en este momento de dolor, sino también porque aún estaba recuperándose de la batalla. Pero Iklao las detuvo, él necesita esto, necesita pensar y necesita hacerlo solo, él mismo tiene que llegar a una resolución y luego les sonrió, además ya lo conocen si necesita de nosotras vendrá a buscarnos. Las demás asintieron pero eso no impedía que se sintieran preocupadas por el chico, ignorando la parte en que todas se sentían atraídas por él, seguían siendo su amigo así que era lógico que se preocuparan por cualquier cosa que le pasara, solo esperaban que solucionara su sentimiento y no se culpara, como dijo Anko cometió un error, pero eso no quería decir que fuera su culpa, después de todo el que lo había matado era Orochimaru, de él era la culpa, de nadie más. El pelirrojo caminaba por las calles de la aldea, estaba claramente dañada, podía ver de un lado para otro, casas derrumbadas, el estadio que antes se podía considerar el edifico más grande de la aldea ahora ya no existía, incluso había logrado remover los escombros y la arena. Ignoró completamente a la gente que lo regresaba a ver con desprecio y siguió su camino hacia su lugar especial. La montaña Okage se suponía que era un mirador, pero era tan alta que nadie iba allí de todos modos, desde que era un niño, desde que podía recordar, había ido allí cuando todo el peso de la soledad lo golpeaba, cuando le era difícil mantener su sonrisa despreocupada y tonta. Llegó a la montaña y comenzó su lento ascenso hasta la cima, no sabía por qué, pero nunca había podido subir allí corriendo o saltando entre las ramas de los árboles, el camino siempre lo había consolado así que siempre lo hacía caminando lentamente y disfrutando del paisaje y la naturaleza. Hasta la cima con ese ritmo se demoraba unos 20 minutos en subir completamente, luego estaba el corto tramo hasta las cabezas de los cajes que duraba de 5 a 10 minutos. Justo detrás de las cabezas había una especie de parque pequeño, nada demasiado grande, unas cuantas jardineras con el césped demasiado largo porque nadie iba allí, unas cuantas bancas de madera que olían un poco a moho, y después por supuesto estaban los miradores, todo sobre las cabezas, con barandas metálicas oxidadas. Se detuvo un momento al ver el pequeño parque destrozado, no se sorprendió porque el Ichibi y Tokagenichi habían estado peleando justo allí abajo. Suspiró y estaba por comenzar su camino nuevamente hacia la cabeza del Yondaime, cuando sus instintos le avisaron del peligro, se lanzó hacia delante rodando por el suelo y se regresó a ver quién lo había atacado. En un principio pensó que sería un ninja de Otogakure, pero estaba bastante equivocado, allí al frente se encontraban un escuadrón Anbu, todos con sus máscaras puestas y con tanis desenfundados ¿por qué me atacan? Preguntó, pero se posicionó listo para moverse y defenderse, sabía que no tenía posibilidad, después de todo estaba cansado, lastimado, además ellos eran Anbu y eran cuatro. Naruto Uzumaki Ben con nosotros pidió el más adelantado, el que lo había atacado primero, tenía una máscara del lobo, pero fijándose bien había algo raro en estos Anbu. En un principio no pudo precisar que era exactamente lo que estaba mal, pero luego de un tiempo se dio cuenta que sus máscaras no tenían esas marcas de colores, además en lugar de espadas estaban usando tan un sin punta, lo que era bastante extraño. ¿Y por qué quieren que vaya con ustedes? Preguntó intentando pensar en cómo podía escapar, era su única manera de sobrevivir. Eso no importa en este momento, ven con nosotros sin pelear o tendremos que romperte algunos huesos volvió a decir el líder, su voz salía plana y sin emociones, era realmente desconcertante. Cuando era niño me dijeron que no vaya a ningún lado con extraños respondió Burlón, pero en lugar de conseguir un grupo de personas molestas, estos hombres se quedaron completamente imperturbables, se sintió algo ofendido, sus chistes, incluso cuando eran malos, había conseguido siempre una reacción, especialmente el enojo. Los cuatro desaparecieron para sorpresa de Naruto, nuevamente sus sentidos fueron los que le avisaron del peligro, logró agacharse y apartarse del primero, pero enseguida estaba el segundo sobre él. Levantó sus brazos para protegerse de la patada, se sorprendió por la velocidad y fuerza de estos tipos, aunque no era tan asombroso cuando eran Anbu, salió volando hacia un lado con los brazos adoloridos y entumidos, miró hacia donde estaba volando y notó como otro de los Anbu ya lo estaba esperando. Logró moverse en el aire, para poner sus manos en el suelo, sus dedos dolieron al arrastrarlos por el suelo, pero eso sirvió para ponerse en una posición más defensiva. Bloqueó la nueva patada con su pierna, pero este ataque era claramente más poderoso que los anteriores, gritó de dolor, no solo por su pierna sino también porque fue enterrado en el suelo, sus sentidos volvieron a avisarle del peligro así que se levantó lo más rápido que pudo y se apartó, justo a tiempo ya que el Anbu volvió a atacarlo y la tierra tembló por la fuerza del golpe. Saltó alejándose de los cuatro Anbu que lo miraban atentamente, incluso con sus rostros escondidos podía decir sin lugar a dudas que no mostraban sentimiento alguno, eran paredes. Daitoppa Se colocó en posición para poder intentar defenderse de los tres, cuando escucharon un grito y de repente los tres estaban siendo mandados a volar. El pelirrojo parpareó sorprendido antes de poder ver a la misma mujer que lo salvó de Ichibi, la mujer estaba en otro nivel así que en cuestión de segundos les estaba dando una paliza a los tres Anbu. Después de un minuto el líder hizo una seña y todos desaparecieron huyendo, podían ser cuatro, pero claramente la pelirroja los superaba, luego de que estaba segura de que estaban escapando y no había más enemigos regresó a ver al chico, se sorprendió un poco al verlo nuevamente levantado, pero no le prestó mucha atención a eso. ¿Estás bien? Preguntó al verlo respirar pesadamente. Naruto la miró un minuto regulando nuevamente su respiración antes de asentir si estoy bien, pero creo que no debí utilizar chakra tan pronto respondió comenzando a sentir el dolor en sus brazos y piernas. Kusina se acercó rápidamente a revisarlo, no era un médico ni por asomo, pero tenía algo de conocimiento ya que gracias a su forma de ser siempre era herida más gravemente que sus compañeros de equipo, no encontró nada de peligro sus brazos estaban verdes. Posiblemente al bloquear los ataques demasiado fuertes de los ambu, por supuesto Naruto tenía razón y no debería haber usado chakra después de haber usado casi todo lo que tenía en la pelea contra el Ichibi, pero por lo demás estaba completamente sano. ¿Qué haces fuera del hospital? Preguntó Kusina estrechando los ojos. El pelirrojo apartó la mirada mirando hacia el cielo, suspiró y miró un segundo a Kusina, luego volvió a apartar sus ojos tenía que pensar respondió suavemente necesitaba un lugar en el que estuviera solo. Kusina pudo sentir el dolor en esas pocas palabras, suspiró y lo ayudó a levantarse, luego caminaron lentamente hacia la cabeza de Yondaime, Kusina, Mikoto y Rin estaban algo sorprendidas por el cambio en la aldea, por supuesto sabían que habían estado muertas hace poco, pero de todos modos era un shock ver el cambio que habían sufrido todos. Primero fue el compuesto Uchiha, donde una vez había habido un montón de personas presumiendo del palo que se metieron en el culo, ahora no había absolutamente nadie, Mikoto no había querido pasar por la puerta de entrada. Después estaba la pequeña casa en la que había vivido Kusina, por supuesto ahora ya no era su casa, también estaban sorprendidas de ver el rostro de Minato en la montaña Okage, por alguna razón no podía recordar mucho de lo que había pasado con él, ellos habían estado saliendo por un tiempo, pero eso era lo último que recordaba. Suponía que era una especie de requisito del Jutsu que habían ocupado para traerlos, no recordaban como habían muerto y algunas partes de su vida anterior. Por último, estaba Rin, lo primero que había hecho era ir a ver a su amor platónico, allí comenzó el problema, primero porque ahora Kakashi era un adulto mientras Rin era una adolescente, segundo Kakashi precia no poder verlas, las había ignorado olímpicamente, hacía como que no las escuchaba cuando le hablaban. Las rodeaba cuando estaban enfrente de él, sinceramente su actitud estaba comenzando a cabrear en serio a Kusina. Tercero, habían ido a hablar con la alumna de Kakashi, Rin creía fervientemente que si comenzaba a conocer nuevamente a su antiguo amor las cosas volverían a la normalidad, solo había averiguado que la hija de una de las antiguas molestias de Kusina, Meguki Aruno, y el pelirrojo que ella ayudó eran sus alumnos. No habían podido averiguar nombres por lo tanto fue todo un reto encontrar a la pelirosa, en un principio pensó que se toparía con una mocosa engreída, posiblemente que pensaba más en su apariencia, en chicos, abusando y aprovechándose de toda persona en la que pusiera sus ojos, Meguki era una cucaracha, una sanguijuela, así que esperaba algo parecido. No espero conocer a una pelirosa que no solo parecía estar tomando en serio su entrenamiento ninja, a manos de Anko ni más ni menos, la ex alumna de Orochimaru, sino que también era amiga del mismo pelirrojo que estaba en el hospital. Había querido averiguar sobre ella, podía ser solo una ilusión en verdad lo que estaba viendo, pero Rin no había esperado nada para comenzar a averiguar sobre Kakashi. Si antes estaban sorprendidas ahora lo estaban más, parecía que la actitud de Kakashi solo había empeorado con los años, Sakura solo hablaba mal de Kakashi, era un pervertido, vago, que llegaba tarde a todo, y un selectivo, incluso les explicó como a ella y a Naruto, como se llamaba el pelirrojo, no les había enseñado nada, pero con su último alumno, se sorprendieron del desprecio que utilizó en sus palabras cuando lo mencionó, ni siquiera les dio su nombre, se había dedicado de todo corazón a entrenarlo y enseñarle todo lo que pudiera. Rin había saltado a defender a su amor, haciendo que Sakura frunciera el ceño, luego de eso vieron a una peligrosa que parecía bastante peligrosa cuando estaba furiosa, gritándole a la castaña sobre su actitud. Era entendible cuando se enteraron de que Sakura había sido muy parecida, solo que por ese mismo tercer integrante y se avergonzaba completamente por cómo había actuado, luego de eso procedió a insultar y dejar mal parados a Kakashi y ese mismo alumno, que aún no les decía el nombre, para terminar todo mandando al diablo también a Rin y luego le dijo a Anko que siguieran entrenando. La ama de las serpientes había estado sonriendo divertida en todo momento, se despidió mirando burlona a Rin y luego ambas se marcharon a reunirse con una niña rubia que Kusina juraba era muy parecida a alguien que conocía, pero estaba muy lejos para reconocer a quien. Al parecer habían vuelto a una Konoha muy cambiada y todo eso era bastante abrumador, más aún cuando se enteraron por fin que Itachi se había convertido en un ninja renegado y Sasuke, último alumno de Kakashi, era un niño mimado con la misma actitud asquerosa de Fugaku, incluso cuando lo conocieron se dieron cuenta que los comentarios de Sakura eran suaves, Sasuke había insultado a Mikoto le había dicho que no era una Uchiha y que ni siquiera debería estar viva y luego le prohibió acercarse al compuesto en lo más mínimo. En un principio Mikoto había estado en shock al ser recibida de ese modo por su hijo, pero luego de superar eso su mejor amiga había estado a punto de correr a buscar al mocoso y mostrarle un poco de respeto a punto de patadas, golpes y jutsus. Esperaban poder comenzar a acostumbrarse a todo esto, porque estaba comenzando a pensar que la guerra era más fácil que la vida, pero por el momento tenía un chico al cual ayudar, no sabía cuál era la razón del dolor de Naruto, pero parecía algo similar a cuando matabas por primera vez, sentir esa culpa carcomiéndote incluso si habías ido en defensa propia, esperaba poder ayudar. El funeral de Hiruzen Sarutobi fue el más grande que se había hecho en Inokuni, toda la aldea e incluso gente de pueblos cercanos llegaron para despedirse de una leyenda, de un hombre que se había ganado el cariño de todo el mundo que llegó a conocerlo, incluso si fue solo por unos minutos. Todo el día estuvo lloviendo como si el país mismo estuviera sintiendo pesar por la muerte del hombre, delante de todas estas personas estaban su hijo y nieto, Asuma y Konohamaru, más atrás estaban varios ninjas entre los que se encontraba Naruto al ser una de las personas más cercanas al ocaje. Después estaban una infinidad de personas, desde viejos a niños, de ninjas a civiles, todos usando ropa negra con una única flor blanca en sus manos. Como Kurenai había predicho el día anterior el funeral comenzó muy temprano en el día y se terminó a media tarde, y todo el día llovió fuertemente hasta bien entrada la noche, Naruto no pudo dormir ese día, incluso con sus amigas y kusina diciéndole que no era su culpa él no podía desprenderse de ese dolor. Pero comprendió lo que querían decirle cuando vio como el sol comenzaba a salir nuevamente, después de una mala temporada siempre salía el sol, su hiji no querría verlo de este modo. Así que ese día se levantó temprano y lo primero que hizo fue ir a visitar a Temali, estaba presa en el cuartel Anbu, no podía ir a ningún lado sin un Anbu siguiéndola, pero por lo menos no estaba encerrada en una celda con comida asquerosa y gente igual de asquerosa cerca. Mientras tanto una reunión del consejo se estaba llevando a cabo, se habían quedado sin líder y aún más, había sido atacados por sus propios aliados, Suna no era una aldea demasiado grande y estando ubicada en un desierto, necesitaban definitivamente de ellos, además de eso tenían en su poder a dos de sus ninjas, dos de los hijos del KCKG, así que tenían toda la ventaja. Por supuesto después de lo que había ocurrido no podían simplemente aceptar una disculpa y dejar que se marcharan con una palmadita en la espalda, así que eso es lo que estaban discutiendo. En ese mismo momento debemos exigir la mitad de sus misiones y varios acuerdos comerciales, se quejó uno de los miembros del consejo civil. Si nocaje estaban desatados, habían aprovechado mucho esto, sí, era una lástima que habían perdido a un hombre, a un ninja del calibre del Sarutobi, pero primero estaban sus bolsillos. Se ganaron miradas asesinas por parte de algunos miembros del consejo shinobi, primero que nada, hay que elegir a un nuevo ocaje, dijo Inoichi con toda la calma de alguien de su posición, pero tenía ojeras ya que había estado ayudando a superar a las chicas las secuelas mentales que les dejó la batalla, incluso ayudó a una ex ninja de Oto y la chica de Suna. Aunque las dos estaban mejor que Ino y Sakura, posiblemente más acostumbradas a la muerte, sigo pensando que deberíamos entregarle el puesto a Hiraiya, dijo Tzume algo aburrida y acariciando la cabeza de su compañero Kanino. Danzma aprovechó el momento para aclarar su garganta, es bien sabido que Hiraiya no puede ser ocaje ya que es el maestro de su red de espionaje, por lo tanto, yo y Kuromaru ladró cortando lo que estuviera a punto de decir el viejo asqueroso, algunos de los líderes de clanes sonrieron mientras los civiles fruncían el ceño, creo que Hiruzen ya dejó estipulado quien quería que lo reemplazara, dijo Shikaku con su voz aburrida y casi dormido, Lady Tsunade será la próxima ocaje. El viejo halcón apretó las manos, molestó Tsunade no es lo que era, no ha tomado una sola misión en 10 años, además es bien sabido que Tsunade no aprecia esta aldea, así que sería prácticamente imposible que regresara. Puede ser, pero fue lo último que pidió Hiruzen y tiene que cumplirse, dijo Omura mirando a Danzma, por un momento Hiraiya será enviado a buscarla y traerla para que sea la nueva ocaje, de todos modos, la necesitamos, corremos peligro de ser atacados por Kumo o Iwa, necesitamos todos los ninjas fuertes que tengamos. La mayoría estaban de acuerdo, excepto por unos cuantos civiles, un aucaje más joven y con el temperamento de Tsunade podía causarles problemas bien entonces, solo quedaría saber que mismo vamos a hacer con Tsunade, preguntó Iasi Ikiga. El junín líder del equipo que vino para el examen llegó el día anterior para dar sus respetos a Hiruzen, se reunió con nosotros y nos explicó lo que pasó, si bien no podemos dejarlos ir como si nada, entendemos su situación, Baki ha pedido que permitamos regresar a Temar y Igar a Asuna, además están dispuestos a aceptar casi cualquier cosa para recuperar la alianza con nosotros, explicó Koharu. Pidamos la mitad de sus misiones y comercios repitió el civil de antes. Fue ignorado completamente, los líderes de clanes sabían que por lo único que estaba hablando y dando la idea era para que pudiera conseguir más dinero necesitamos algo que nos asegure que no nos volverán a traicionar de este modo o Pinotsume. Onmura y Koharu asintieron, Danzm se mantuvo en silencio por eso creemos que un acuerdo matrimonial sería lo mejor respondió la anciana. Todo el mundo se sorprendió ya que no se había hecho algo así en mucho tiempo, pero pronto estaban pensando que sería lo más yestable para la nueva alianza, claro que necesitarían hacer un acuerdo entre dos personas que se mantuvieran unidas, no servía de nada si se odiaban y se separaban en unos cuantos años. Por supuesto, podríamos darle una esposa a Sasuke Uchiha comentó Meguki, emocionada por poder subir la popularidad de Sasuke una vez más, después de todo había hecho el ridículo en el examen al ser el único genin en mucho tiempo que fallaba por no presentarse, había sido el ridículo frente a los Daimin que se habían presentado. Además de eso cada vez parecía que Sasuke estaba más cerca de renunciar a la aldea, habían hecho de todo para mantenerlo contento, pero parecía que ni siquiera su madre recién resucitada podía hacer algo. Ya hemos iniciado este acuerdo, aunque todo fue potencial hasta que se decida por el consejo, así que solo tendríamos que entregar una lista de los hombres seleccionables para casarse con Temari no Sabaku, ya que siendo la hija del Kaze Kage serían la indicada para mantener esto estable terminó Omura. Entonces supongo que todos nuestros hijos estarán en esta lista dijo Tsume algo más interesada, conociendo a Akiba podía ser la única posibilidad de que consiguiera una chica, aunque no sabía si soportaría el olor de su hijo. Hemos elegido algunos ya, Kakashi Ataque, Asuma Sarutobi Stan en ella mencionó Koharu, pero Baki ha pedido a alguien un poco más específico, no sabemos por qué y según lo que dijo no es seguro que termine siendo elegido, pero pidió que Naruto Uzumaki sea considerado. El consejo civil se quejó y gritó, pero eso no les importó mucho a los líderes de clanes, a la final se decidió que estaría en la lista, aunque los civiles juraban que ni la chica ni el consejo de Tsuna aceptarían a ese demonio como parte del acuerdo. Una vez finalizada la reunión Omura y Koharu buscaron a Hiraiya y le informaron de su nueva misión, el Sanin aceptó enseguida, pero pidió que Naruto fuera con él, tenía planeado enseñarle un jutsu además sería bueno para el chico, salir de la aldea y ver otros sitios para que dejara de estar tan deprimido por la muerte del Sarutobi. Hiraiya se marchó rápidamente buscando a Naruto, pasó cerca de un baño termal y estaba por ponerse a investigar cuando sintió un escalofrío y las caras de Kusina y Mecoto aparecieron en su mente. Si había alguien a quien temía más que a Tsunade eran esas dos, por lo tanto, siguió su camino buscando al pelirrojo, pero esto le hizo acuerdo de algo sería recomendable decirle no solo a Naruto sino también a Kusina que eran madre e hijo, o mejor dejaba todo como estaba. Estaba claro que Naruto no necesitaba una madre a esa altura, y ahora con ellos en una edad física tan parecida quizá no serviría de nada de todos modos. Si bien los Uzumaki eran conocidos por su increíble longevidad Kusina y Naruto en este momento podían aparentar hermanos negó con la cabeza, buscaría a Tsunade y hablaría con ella, una vez que sea Okage sería responsabilidad de ella decirles o no. Buscó por algunos sitios, pero parecía que incluso con su cambio de apariencia el amor del chico por el ramen no había cambiado ni un poco así que lo encontró llorando frente al lugar donde había estado la tienda. ¿Es esto alguna clase de castigo divino? Preguntó Naruto golpeando el suelo, Teuchi y Aiyame junto a él se reían ligeramente deberían condenar al infierno a quien sea que destruyo este templo sagrado, deberían lanzarlo a los perros, deberían dejar que Sasuke se quede en una habitación oscura con él, de paso también Orochimaru, esa debe ser la peor tortura que se le pueda ocurrir a alguien. Hiraiya se rió ruidosamente atrayendo la atención de los tres en verdad parece que tu amor por el ramen es más grande que cualquier cosa. ¿Ero Zenin qué haces aquí? Preguntó Naruto aún llorando lágrimas de cocodrilo. El peli blanco se aguantó las ganas de golpear al chico mientras escuchaba las risas de Aiyame tenemos una misión respondió con dientes apretados. Eso pareció calmar a Naruto, se levantó sonriendo que bien y estaba por seguir hablando cuando regresó a ver al puesto destruido y suspiró pero quería ramen. Aiyame se lanzó a abrazarlo mientras se reía, Hiraiya casi tiene sangrado de la nariz al ver al pelirrojo con la cara entre esos dos grandes y miró a Teuchi que lo veía con los algo abiertos será mejor salir de aquí. Rápido Naruto agarró el cuello de la camiseta y comenzó a jalarlo. Naruto y Aiyame se quejaron un poco despídeme de las demás Aiyame-chan. La castaña asintió y le mandó un beso volado que hizo sonrojar a Naruto, aún seguía siendo algo ingenuo e inocente, pero desde que Itrao le dijo lo que estaba pasando había comenzado a notar algunas cosas sobre sus amigas que antes había pasado por alto completamente. Luego de eso golpeó la mano de Erosenin y comenzó a caminar a su lado, preguntando sobre la misión, estaba contento por salir de la aldea por un tiempo, pero sentía un mal presentimiento y ya estaba clínicamente comprobado que eso no era bueno, solo esperaba que ninguna de las chicas fueran las que sufrirían por esto, odiaba cuando alguna de ellas sufría. Kakashi y Asuma estaban caminando por la aldea el primero con la cabeza metida en su libro porno intentando no pensar en Kusina y Rin, por alguna razón estaba viendo a sus fantasmas y le daban escalofríos. El segundo estaba quejándose sobre Kurenai, y su forma de desaparecer últimamente, se le había encargado mostrarle todo sobre ser un Junin, lo cual era una victoria y un modo de estar cerca de la mujer que le gustaba, pero con la morena evitándolo y yéndose a quien sabe donde las cosas no estaban funcionando como había esperado en lo más mínimo. Además de eso ahora parecía que le había aparecido competencia y en la forma de un mocoso ni más ni menos. Aún no lo había presenciado con sus propios ojos, pero había escuchado los rumores sobre la maestra en Genjutsu saliendo con el niño demonio, lógicamente podía no ser nada en verdad, por lo que sabía el chico estaba enamorado perdidamente de su compañera peligrosa, pero eso no evitaba que se pusiera, aunque sea un poquito celoso. Después de todo había estado persiguiendo a Kurenai desde hace mucho tiempo, desde la academia, bueno, pensó que había superado eso cuando se convirtió en uno de los doce guardianes ninja. Había estado con suficientes mujeres, pero parecía que su gusto por la morena había regresado cuando puso un pie en la aldea. De repente notaron a dos vagabundos caminando por las calles, pero definitivamente había algo en esos dos, Kakashi estrechó los ojos al ver las nupes rojas en la capa negra de los dos, había estado escuchando rumores sobre un grupo de ninjas renegados que usaban ese tipo de ropa. Además, Jiraiya le había advertido sobre ellos y le dijo que tuviera cuidado, todos los miembros eran ninjas rango S en el libro bingo, tener a dos de ellos aquí sería realmente peligroso, especialmente después de la batalla. Siguieron al par de hombres por un buen tramo, pero cuando cambiaron de dirección y entraron a un sector cerca de un río donde no había personas sabían que esto comenzaría una pelea, Kakashi hubiera preferido tener por lo menos a un Junin más con ellos para esto, pero tendrían que arreglárselas. Se detuvieron cuando los dos al frente lo hicieron y todo se quedó en silencio parece que hemos sido descubiertos comentó el más alto de los dos, su voz destilaba sed de sangre. No es de sorprenderse cuando no estamos enfrentando al ninja que copia dijo el otro, Kakashi y Asuma se tensaron inmediatamente, reconocían esa voz muy bien. Itachi Uchiha se dio la vuelta y miró a los dos shinobis con sus ojos sharingan aburridos pero que mostraban la fuerza que contenían Itachi Uchiha susurró el saluto y sorprendido. El más alto también se dio la vuelta tomando su sombrero son amigos tuyos Itachi murmuró el hombre de piel celeste y una cara muy parecida a la de un tiburón, sonreía divertido permítanme presentarme soy Kisame Osigaki. Ambos mostraban su sita yate con el símbolo de su respectiva aldea siendo partida por una sola línea profunda en el metal. Sabemos de ti Kisame respondió Kakashi levantando su mano para poder destapar su propio sharingan, Kisame solo se rió impresionado por ver ese ojo en otra persona, con razón se decía que Kakashi podía copiar cualquier jutsu acusado de espionaje y asesinar a un Daimim, ninja renegado de Mizunokuni y buscado en todos los países. Asuma frunció el ceño mirando a ambos ninjas Itachi debo reconocer que tiene agallas para aparecerte en esta aldea después de lo que hiciste. Itachi no reaccionó, siempre había sido así tranquilo, calmado, nada podía exaltarlo se los advierto, no interfieran conmigo, no quiero matarlos. Eso suena gracioso viniendo de alguien que asesinó a su propia gente respondió Asuma nuevamente ahora díganme la verdad, sé que no vinieron vestidos así ocultos, solo porque sí que pretenden. Kisame cansado, rodó los ojos, tomó su espada que golpeó el suelo con fuerza partiéndolo me están poniendo de los nervios, puedo matarlos. El Uchiha siguió sin mostrar la más mínima reacción supongo que no llegaremos a ningún lado sin pelear respondió el moreno trata de no exagerar, tiendes a ser muy sobreactuado. Kisame solo se rió antes de levantar su espada y lanzarse al ataque, Asuma y Kakashi evitaron el primer movimiento, antes de que el Sarutobi se enfrentara a la espada con sus cuchillas de chakra, Kakashi hizo sellos de mano rápidamente y colocó sus manos en el suelo dotón. Sekijun, elemento tierra. Estalagmitas. Enseguida varias estacas de piedra comenzaron a correr hacia Kisame y Asuma, por supuesto el Junin había esperado algo como eso así que ni bien vio la mirada de Kisame en el Jutsu de tierra saltó lejos. Pero contrario a lo que habían esperado ambos Junin, Kisame solo movió su enorme espada partiendo las estacas y absorbiendo el chakra de las mismas. Mientras ambos estaban con la boca abierta al ver lo que había pasado no se dieron cuenta de Itachi apareciendo detrás de ellos, con una patada Kakashi salió volando hacia el río mientras el Uchiha agarraba el brazo de Asuma listo para partirlo. Sus ojos movieron hacia su derecha viendo la mancha verde acercarse así que soltó al Sarutobi y saltó lejos. Enseguida se produjo una explosión que levantó el polvo, ni Itachi y y Kisame tuvieron tiempo para detenerse ya que la mancha verde volvió al ataque a una velocidad impresionante. Incluso Itachi estaba teniendo ligeros problemas para seguir esa velocidad endemoniada, bloqueó el primer ataque a su cara, pero enseguida tuvo que alejarse para no recibir el golpe en el estómago, Kisame hizo un intento de acercarse a su compañero cuando escuchó otra voz suitón. Suikndan no Jutsu, elemento agua. Jutsu va a la tiburón de agua. Regresó a ver hacia Kakashi que efectivamente estaba realizando perfectamente una copia de un Jutsu de Kirigakure. Un tiburón se formó del agua y salió disparado hacia Kisame, volvió a poner su espada en medio bloqueando efectivamente el ataque, aunque la fuerza lo empujó lejos, se sorprendió al encontrar a Asuma ya sobre más el con sus cuchillas de chakra por delante. Deteniendo el Jutsu de agua no le quedó más que moverse de manera extraña para evitar el ataque, pero se sorprendió al recibir un corte en la mejilla que mierda murmuró asombrado, luego usó su fuerza superior para terminar el Jutsu de agua y atacar a ambos Kakashi y Asuma que estaban cargando nuevamente hacia él. Itachi agarró la mano de Gumi para sorpresa de este, y con una media vuelta lo pateó en la cara mandándolo a Chokan con Kakashi. Kisame se aprovechó de lo mismo y cargó contra Asuma una vez más, ahora teniendo en cuenta el largo de sus cuchillas ya que podía aplicarles chakra para alargarlas, se agachó esquivando el primer ataque y lo tomó del chaleco, lo trajo hacia él dándole un rodillazo en el estómago y luego lo lanzó hacia Gumi que estaba acercándose rápidamente. Los cinco estaban parados en el río viéndose atentamente son demasiado buenos dijo Asuma respirando algo erráticamente pensar que están manteniéndonos a raya casi sin problemas. Eso sin contar con que Itachi a duras penas si está participando murmuró Umi sonriendo emocionado. Itachi camino con aburrimiento hasta estar a un lado de Kisame esto está siendo demasiado infructuoso, si seguimos de este modo causaremos una conmoción que atraerá a más shinobis, eso sería perjudicial para la misión. ¿Y cuál es su misión? Preguntó Kakashi. Itachi se lo quedó viendo por un momento estamos buscando algo y sabemos que está aquí respondió sin preocuparse mucho, no es como si su líder les hubiera dicho que su objetivo era un secreto. ¿Y eso qué es exactamente? Preguntó Gumi igual de interesado que Kakashi. Itachi siguió mirándolo sin preocuparse por nada, Kisame solamente levantó su espada sonriendo para no pertenecer al clan Uchiha. Has perfeccionado el Sharingan bien susurró Itachi pero te voy a mostrar cómo lo usa alguien de sangre. Kakashi abrió los ojos asombrado cuando el Sharingan comenzó a mutar. Cierren los ojos ahora gritó alarmado si lo miran a los ojos están muertos. Bastante impresionante dijo Itachi sin mostrarlo en verdad en su rostro pero no hay manera de defenderse de este jutsu, Tsukuyomi. Incluso cuando Kakashi solamente estaba usando su ojo con el Sharingan de todas maneras terminó dentro del jutsu, Itachi pronto lo estaba torturando de las peores maneras imaginables. Gumi estaba por comenzar a moverse viendo en todo momento hacia las piernas de Itachi y cuando los cuatro ninjas restantes sintieron a alguien más acercarse increíblemente rápido, la primera en llegar fue Kusina, Kisame levantó su espada deteniendo la patada, pero se sorprendió cuando la zapatilla y el pie de la mujer no se hicieron pedazos, pero también porque la mujer estaba ganándole en fuerza. Después de un segundo de batalla Kisame salió volando revolcándose en el agua hasta estamparse en la pared lateral del canal. Mikoto por otro lado fue hacia su hijo, Itachi por primera vez en su vida estaba completamente sorprendido y tomado por sorpresa, no pudo hacer nada cuando recibió tres golpes dolorosos en el estómago. Logró evitar el cuarto con lo justo y saltó acercándose a Kisame una vez más, aunque no estaba seguro de que ni siquiera los dos juntos podrían contra estas mujeres. Kisame se levantó gritando groserías y miró a ambas mujeres, abrió los ojos cuando notó a alguien más con el Sharingan y el parecido con Itachi era increíble así que esta definitivamente tenía que ser una Uchiha pensé que dijiste que habías asesinado a todo tu clan Itachi. Kusina y Mikoto abrieron los ojos con sorpresa al enterarse de eso, luego entrucharon los ojos, Itachi estaba tan sorprendido que no respondió, no, Kisame lo regresó a ver y sonrió al ver por primera vez una expresión diferente al aburrimiento en el rostro de su compañero. ¿Cómo estás viva? Preguntó Itachi aún viendo atentamente a su madre. Mikoto se encogió de hombros quien sabe respondió, luego miró a su hijo con fiereza ahora respóndeme tú cómo es eso de que mataste a todo el clan, cómo mierda te fuiste a convertir en un ninja renegado, te eduque mejor que eso jovencito. Tengo mis razones respondió el otro Uchiha Kisame nos vamos. Pero si la cosa estaba poniéndose emocionante que quejó el hombre tiburón. Esas son Kuro y Iyaka y Akuma si solo fuera una no estaría preocupado, pero dudo que podamos contra las dos, lo mejor es replegarnos. Kisame abrió la boca al enterarse que la pelirroja esa era la Uzumaki, la espadachín que todo miembro de los Kirinoshin o Bigatana Shichin y Nesha Chetka quería derrotar, quería superar. Pero asimismo había escuchado historias de las dos mujeres que podían diezmar las naciones elementales, así que le hizo caso a su compañero y asintió que es lo que busca Itachi. Dudo mucho que alguien de tu calibre, habiendo hecho lo que hiciste este aquí solamente de visita preguntó Kusina, de repente sintieron el peso de un instinto asesino enorme sobre ello, incluso Asuma y Gui estaban temblando como hojas. Kisame e Itachi se tensaron, incluso comenzaron a sudar ligeramente, este era el verdadero poder de un ninja nivel Kage, ni siquiera se había movido solo los estaba viendo, pero podía causar tal nivel de miedo incluso en ninjas como ellos. No, Itachi sabía que ellas igual que Pine estaban más arriba en la cadena alimenticia, ni siquiera el nivel Kage se comparaba a estas personas. Buscamos el legado del Yonda y Meokage desaparecieron rápidamente ocultando su presencia completamente, Kusina y Mecoto abrieron los ojos confundidas a qué demonios se refería con eso. Escucharon como el cuerpo de Kakashi caía al agua así que se dieron la vuelta rápidamente, Gui ya estaba levantando a su compañero de entrenamiento, por suerte no estaban tan mal, para haberse enfrentado a dos de las personas más peligrosas del mundo, pero Kakashi se había llevado la peor parte. ¿Qué es lo que le sucedió? Preguntó Asuma confundido. Tsukuyomi respondió Mikoto mirando aún hacia dónde había estado su hijo donde se había equivocado para que ambos resultaran tan mal. Es un genjutsu prácticamente imparable, Kakashi sufrió como mínimo un día de tortura en el lapso de un segundo, por como ésta quizá fueron unos tres o cuatro días allí dentro. Hay que llevarlo al hospital pronto dijo Kusina aún pensando en lo que le habían dicho el legado de su novio. Asuma y Gui ya sintieron antes de salir corriendo hacia el hospital, mientras tanto Mikoto y Kusina se quedaron allí. ¿Qué demonios quiso decir con eso? Gritó la pelirroja rascándose la cabeza frustrada. Mikoto suspiró sabiendo a la cabeza hueca que podía ser su mejor amiga. Se refiere al hijo de Minato respondió, ella recordaba un poco de eso, sabía que Minato había tenido un hijo, pero no podía recordar con quién o cómo era. Kusina la regresó a ver frunciendo el ceño, tú sabes algo que no me estás diciendo. Levantó las manos rápidamente y negó con la cabeza, y que yo sé casi tanto como tú, solo puedo recordar que Minato había tenido un hijo, pero por mi vida que no puedo recordar con quién o cómo es. Estás diciéndome que mi novio tuvo un hijo con alguien más. Mikoto volvió a suspirar, tan cabeza hueca como era podía ser aún más cabeza caliente por lo que sé, estabas muerta, quizá Minato tuvo que contraer matrimonio con alguien más. Kusina gruñó y comenzó a mover los brazos de un lado a otro quejándose sobre las injusticias de la vida, una de las cosas que ella más había deseado era tener un hijo o hija, ahora resulta que no había podido hacerlo porque murió antes de poder hacerlo y que su novio si lo había hecho. Minato era un tonto que solo se preocupaba por sus técnicas, a veces había tenido que amenazarlo con castrarlo para que dejara de intentar controlar esa maldita bolita de luz todo el día y la llevara a una cita, pero sabían que se había ni querido. Mikoto suspiró por tercera vez consecutiva y jaló de la oreja a la pelirroja para llevársela, habían estado conversando del intento de captura de Naruto cuando sintieron el choque de chakras y habían reconocido los mismos, así que salieron corriendo dejando a la pobre Rin para pagar la cuenta, menos mal Kusina se había robado el dinero de ese sapo pervertido. Mientras tanto la información de que Konoha tenía un jutsu capaz de regresar a la vida a su shinobi estaba siendo esparcida por todos lados, uno de los lugares a donde llegó primero fue Iwagakure, pero solo era una de ellas, también llegó a Kumogakure. Posiblemente a quienes más interesaba esa información no eran otros que los mismo Akatsuki, Pain tenía un jutsu similar, pero para hacerlo necesitaría entregar su propia vida, si esta información era real, podía causar muchos problemas, especialmente si lograban revivir al Yondaime o incluso a los otros Kages. Por otro lado, estaba otra persona, la cual tenía una máscara naranja en su rostro, lo único que podía verse era un ojo, negro como el carbón, tenía un especial interés en esta información, pero por otra razón a la de simplemente revivir a la gente o a quienes se podía revivir, que podían destruir sus planes, no lo que más le interesaba era la información sobre cierta castaña que fue revivida por Orochimaru. Apretó las manos con furia, como se atrevía esa serpiente asquerosa a mancillar el cuerpo de Rin de esa manera. Lo mataría, lo torturaría y después iría a Konoha a destruirla y especialmente destruir ese falso cuerpo para que alma de su amada pudiera descansar, no dejaría que nada ni nadie se burlara de Rin, ni siquiera una copia barata los mataré, los mataré a todos por esto gruñó rabioso golpeando una pared. Con cada golpe la pared se resquebrajaba y el cráter se hacía más grande y profundo, sus nudillos estaban rojos por la sangre, pero no podía pensar en nada más que en el momento en que Kakashi asesinó a Rin. Me vengaré ataque, de ti y de esa aldea asquerosa siguió diciendo con su ojo vibrando sin poder enfocarse en la realidad los veré sufrir a todos, como yo sufrí y luego me bañaré en sus viseras su ojo brillo por un momento en rojo ahora más que nunca los quiero muertos, especialmente a esa maldita cosa que se hace pasar por mi mujer. Comenzó a reírse, pero siguió golpeando la pared cada vez más fuerte, ya no le importaba nada solamente su venganza, ese era, después de todo, el camino de los Uchiha. Bueno gente ese fue el capítulo número 11, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.